Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Mercedes Ángel de Reyes. Ya, persona Mercedes, usted me va a hacer una invitación para que se afilien aquí a este Centro de Servicios Esequiales, se la encuentro. Bueno, contarles que este es un proyecto rentable de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Funce. Mucho trabajo, pero finalmente vemos que ya está funcionando, la gente que viene queda contenta. Por lo tanto, tenemos la moral para invitarlos, para que ustedes se afilien a los servicios que prestamos aquí en la Funeral y el Encuentro. En la Funeral y el Encuentro del Municipio de Funce, tema comunal, tenemos los costes de los planes seguramente bajos, está desde una persona hasta el grupo de 10. Si usted tiene sorpresa, por pequeña que sea, visítenos. Hablamos y a ustedes sea más bajito ese plan para pagar. Si pagamos anualmente, vamos a tener un descuento. Ustedes los invitamos cordialmente. Aquí tenemos laboratorio. Simplemente, con que ustedes tengan el certificado de defunción de la persona, la persona que se nos fue, con eso ya avisa. Ya teniendo el certificado, nosotros podemos retirar el cuerpo y aquí ya se hace todo el proceso. Y el proceso será laboratorio para la tanatopraxia. Luego viene la familia, escoge la sala que quiere que su ser perdido sea velado. Y pues ya aquí hay un horario de 6 a 6 para la atención alcohólico. Están los números de teléfonos. Entre ellos está el mío, que es el 317500616. No importa las horas de la noche que suceda en el caso. Aquí estamos prestos, tenemos de sacar rosa. Nuestro productor está presto a levantarse y a ir a donde sea por el fin. Señoras Merceditas, un mensaje de feliz año, de año nuevo, a todos los líderes comunales para que también se incentiven a hacer esos comités empresariales y generen esas actividades tan importantes que benefician a la comunidad. Nosotros dentro de las elecciones elegimos cuatro bloques. Bloque de directiva, bloque de fiscal, bloque de comisión de convivencia y conciliación de delegados. Pero tenemos uno quinto, un quinto, que es el tema empresarial. El tema empresarial, que es un capítulo que tenemos completo, teníamos en la ley 743 y que ahora tocará con mayor veras en esta ley que se reformó, plantarlo, implementarlo y capacitar quienes ya hemos hecho esto, decirles cómo lo hemos hecho. No les queremos hacer con la frase, las palabras que dice un profesional en la materia que solamente sabe de academia, pero que no sabe de lo que es el territorio, lo que es empezar a hacer un tema de estos, pero que finalmente nos toca capacitarnos para, en lo económico, meterlos de andar lo menos posible. Entonces, desearles a todos, ya la Navidad pasó, pero que estos días para completarla con el inicio de nuestro nuevo año, 2022, sea un año de prosperidad, de mucho amor por la acción comunal. Amen lo que hacen, amen lo que hacen y verán que todos se les da buen resultado, pero amen, no lo hagan porque no se le quiere, no lo hagan porque tienen que hacerlo, porque hay quejas altera, porque me tocó ir a la reunión, no. Más bien que la señora no le coja fastidio cuando el señor pertenece a la directiva porque el señor después de la reunión se va a tomar. Entonces la señora es la que está haciendo mala cara. Pero mire, cojamos el amor a eso, seamos disciplinados, aprendamos a planear qué es primero y qué es segundo, y qué cuando hay que hacer primero el tercero, qué el segundo, por qué. Es todo eso, y luego recoger los dineros. No nos apegamos a que solo el gobierno municipal, departamental o nacional, nos dé para hacer las cosas. Nosotros también aportamos. Por eso Funza es un ejemplo, es un ejemplo de que aquí no todo nos lo dan. Aquí nosotros aportamos y demostramos que los comunales somos capaces de construir comunidad, de construir paz, de construir empresa. Con la ayuda de Dios y de la salud principalmente. Desde la Aveduría Nacional, de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y señora Mercedes, muchas gracias por permitirme el día de hoy compartir con mi familia este espacio y le deseo por supuesto una feliz Navidad. Muy amable y un próspero año 2021. Muy amable. 2022, perdón. ¡Gracias!